Hola mi amor, ¿cómo estás? Yo sé que te estoy bien, por eso estoy aquí Para pedirte que me perdones Porque tú sabes que te amo demasiado Yo solo sé que te fallé cuando te traicioné De Brasil pa'l mundo Tu mirada veo el sufrimiento que te es Pero ahora estoy aquí arrepentido Pidiendo tu perdón Te lo pido por favor Siento que no estás aquí Siento que voy a morir Con el corazón partido de dolor Dime mami, ¿dónde estás? Que yo te voy a buscar Por una aventura no quiero pedir tu amor Oye chicas siento tanta falta de tu sonrisa De tu cuerpo, de tu mano, de tu caricia lisa Tu pelo acariciado por la brisa Quiero de nuevo tu mirada que me fascina más Esos son recuerdos Que están clavados en mi mente Ay cuando te quiero A ti tú te fallé Pero ahora aprendí la lección Y nunca más jugaré con tu corazón Por favor Devuélveme tu corazón Lamento, lamento, músico, sí que fallé Tú me diste tanto amor y mismo así yo te traicioné No sé, no sé, no sé, no sé lo que fue Lo único que quiero es que esté aquí mujer Cuando me despierto solito en mi cama Miro para un lado y tú estás aquí me amada Siento tu perfume en la sábana en la almohada Siento tu presencia por toda la casa mami Soy un hombre, también cometo errores Mi vida sin ti no tiene colores Sé que para la actitud no fue las razones Por eso estoy aquí pidiendo mil perdones De eso no sé que te fallé cuando te traicioné En tu mirada veo el sufrimiento que te doyé Pero ahora estoy aquí arrepentido Pidiendo tu pedón Te lo pido por favor Desde que no estás aquí Siento que voy a morir Con el corazón partido de dolor Dime mami dónde estás Que yo te voy a buscar Por una aventura no quiero perder tu amor Oye chicas siento tantas cuantas de tu sonrisa De tu cuerpo, de tu mano, tu caricia lisa Pero acariciado por la brisa Quiero de nuevo tu mirada que me fascina más Mami regresa a mi lado Que quiero darte un abrazo Que quiero darte un abrazo Yo te quiero Que no HAVE A 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 B Coneció a los tiburones Lo mejor de la música mundial y franquera Dos pesos récord La representación Coneció a los tiburones Dos pesos récord